Bueno, ahora sí, hola, hola. Aquí vamos a cerrar el reto. Por aquí viene Nancy a asomarse. Hola. Estoy por aquí de chismosa agarrando. Ah, muy bien. Vamos a hacer una lotería. ¿En Toluca? Bueno, si te interesa después hacer una lotería con todos tus invitados, para que conozcas los aceites, nos avisas y nos vemos en algún lugar, ¿sabes? ¿Es en tu casa? Ah, claro, sí. Conocidas, etcétera. Y a ustedes que nos van a ver después, si quieren que vayamos también a hacer los Ciudades de México Toluca, por ahí estaremos. Ah, bueno. Besitos. Bye. Besitos. Bye. Sí, porque además hacemos esto y las anfitrionas siempre se ganan un aceite. Entonces, eso es importante. Esa anfitrionas invita a todas sus amigas y se ganan un aceite. Nada más por invitar. Así que eso es importante. Ah, bueno. Ah, bueno. Ya lo sabes. Tengo muchas amigas, pero no importa. Ya a alguien invito. Tengo dos amigas. Pero bueno, listo. Ah, bueno, tu familia. Ah, pero tú no tienes aquí familia, Dalis. No. De cierto. Pero bueno, nada. Este, les voy a, te voy a explicar un poquito de que era, este reto obviamente era por seis días. El día martes se acaban los seis días. Lo alargamos hasta hoy viernes. Y precisamente las personas que pueden mandar una foto del antes y el después, se pueden ganar un aceite sorpresa. Ese aceite sorpresa, precisamente, es el palmarosa. No sé si tienes el palmarosa, Milis, pero es el palmarosa. Ya viste, ya viste. Este aceite te ayuda para el acné, te ayuda para la fiebre, te ayuda para calambres, aparte ayuda para todas las partes de las patitas de gallo que tenemos por aquí, para tener una piel sana y humectante. La verdad es que es súper completo. A mí me encanta y huele riquísimo el palmarosa. Ese sí, ese sí lo soporto, un poquito. Para que sea primicia, no me gustan mucho los aceites de geranio, esos aceites que son de rollo. El palmarosa huele súper, súper rico y es súper suavecito y además es para la piel específicamente. Entonces, vamos a hacer las personitas que me mandaron el antes y el después, no están aquí. Y eso está muy mal. Debería dárselo a Liz, que está aquí. Pero voy a ser consciente, ¿verdad? Voy a ser consciente y voy a dárselo a la persona que me mandó el antes y el después en su foto. Esas personas son solo tres. Es Margarita, Janet y Wilmer. Me mandaron sus fotos y bueno, voy a compartir pantalla y les voy a acompañar. Y va a ser consciente de que yo estoy haciendo un sorteo. A ver, voy a quitar aquí mi WhatsApp para que no me esté sonando porque como que me suena mucho el WhatsApp. Y ahora sí, entonces voy a compartir pantalla. Ahora sí. ¿Sí se ve, verdad? Ok. Listo. Entonces, Margarita, Janet y Wilmer son los que me mandaron el antes y el después para ganarse un aceite de palmarosa. Voy a poner aquí aceite de palmarosa. Ok. Para que sepan de qué es aceite ganador. Y le voy a dar comenzar. Y aquí Liz es la que va a ser consciente de lo que estoy haciendo. ¿Cómo se llama? No consciente. ¿Cómo se llama eso? Ay, como que... Testigo. Testigo, eso. De lo que está pasando aquí. Vamos a confirmar aquí. Es un solo ganador. Una cuenta regresiva de cinco. Y voy a confirmar. Son tres. Margarita, Janet y Wilmer. Entonces aquí vamos a hacer para quitar esto. No me dejes quitarlo. Allá. Ok. Ahora sí, vamos a comenzar. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. A ver. Ay, Janet. Muchas felicidades. Y bueno, nada. Voy a comunicarme contigo, Janet. No puede ser que no estés aquí. Esto es inaudito. Pero, te ganaste el palmarosa. Aquí vamos a agarrar ya el pantallazo donde se lo ganó Janet. Y listo. Entonces, Liz, ya sabes que fue Janet la ganadora. Y que la idea es que termines tu tratamiento por los días que te faltan. ¿Cuándo empezaste? Comencé el día que me llegó el aceite. Ah. No sé, esta semana. Acuérdate que yo no tenía el aceite. Sí. Y cuando, y conté las botas que me llegó. Me llegó, ¿qué? El lunes, ¿no? El lunes. El lunes. Bueno. Cinco días. Exacto. Pero bueno. Sí, pero igual lo voy a seguir, pues. Claro, claro que sí. Es lo bueno tuyo, que tú dices, no gano, pero yo sigo. Está bella, mi linda. No voy a decir, pero yo sigo. No queda de otra. Pues sí, está bien, mi linda. Claro. Claro que sí, te mando un beso. Gracias por acompañarme, por estar aquí conmigo. Te quiero mucho. Y nos vemos en la próxima. Ahí tenemos un tratamiento contigo por ahí. Así que nos vamos a seguir viendo, ¿no? El tratamiento del vértigo. Ya, de hecho, mandé el paquete de mato. Ya está llegando hasta la semana que viene, probablemente ya. Que esté en tus manos. Sí, el lunes ya. Seguramente. Sí, entre lunes y martes. Chévere. Claro que sí, mi lisa. Entonces, ya sabes, Jané, nos ponemos en contacto contigo para entregarte el Palma Rosa, aunque no estés aquí con nosotros hoy. Bye, besitos. Bye. Feliz noche. Bye.